¿Esas dolorosas aftas bucales? ¿Le han aparecido alguna vez esas pequeñas llagas dolorosas en la boca? Las aftas bucales pueden aparecer dentro de la mejilla, alrededor de la boca o inclusive dentro de la garganta. ¿Cuáles son las causas? ¿Es posible prevenirlas? Ya te lo comentamos. Antes de comenzar, subimos contenido seguido, así que asegúrate de suscribirte para no perderos información nueva. Ahora sí, comencemos. Un afta es una úlcera o llaga abierta y dolorosa, que por lo general es de color blanco o amarillo y redondeada, de una parte roja y brillante. Normalmente no son cancerosas. Las aftas son una forma común de úlceras bucales. Pueden aparecer por infecciones virales, pero muchas veces no se determina la causa exacta de la aparición de ellas. Estas úlceras también pueden estar ligadas con un déficit en el sistema inmunitario, pero también pueden ser causadas por lo siguiente. Pueden ser causadas por una lesión bucal debido a un tratamiento odontológico o a una limpieza excesiva en la parte odontológica. También pueden ser causadas por un mordisco en la lengua o en la mejilla. Sin embargo, el estrés emocional también puede generar las aftas bucales, la falta de ciertas vitaminas y minerales dentro de la alimentación, como por ejemplo el hierro, la vitamina B12 o el ácido fólico, los cambios hormonales y las alergias a algunos tipos de medicamentos. En cuanto al tratamiento, las aftas bucales aparecen y desaparecen por sí solas, pero cuando las tengas puedes hacer lo siguiente. Intenta no comer alimentos muy condimentados o que tengan picante, puesto que ellos pueden irritar aún más la zona. Puedes utilizar medicamentos de venta libre para el dolor. Puedes también utilizar el siguiente tip. Utiliza una mezcla de mitad de peróxido de hidrógeno y agua y con un hisopo, el que comúnmente llamamos copito aquí en Colombia, lo puedes aplicar directamente sobre la afta. Y luego le aplicas un poco de leche de magnesia y repite esto entre 3 a 4 veces por día. En casos más delicados puede ser necesario que tu proveedor médico te recete algunos medicamentos. Normalmente puede ser un enjuague con gluconato de clorexidina. ¿Te gusta la información que compartimos? Te invitamos a difundirla entre tus contactos. Si tienes alguna pregunta, colócala en la caja de los comentarios. También te dejamos nuestras redes sociales para que nos sigas en Instagram, en Facebook y obviamente suscríbete a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!